Tú y yo Suena algo estúpido Yo loca de atar Tú un poco patán Dime que no Vez tras vez Ganaba la inmadurez No sé si fue amor O algo peor Lo que nos sentenció a caer Dime que no Que mi recuerdo te acose en las noches Que una ducha no enfría tu piel Que por más que lo niegues Yo he sido tu mejor error Dime que no Cada vez que suena el teléfono No puedo evitar Pensar que quizás Escuche a tu voz Ya lo sé Es algo patético Que estando feliz Amada y feliz Aún me hagas sentir así Dime que no Dime que no Que tu recuerdo me cose en las noches Que una ducha no enfría mi piel Que por más que lo niego Tú has sido mi mejor error Que por más que no tenga sentido Se siente el calor Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Que mi recuerdo te acose en las noches Que una ducha no enfría tu piel Que por más que lo niegues Yo he sido tu mejor error Que por más que no tenga sentido Me das la razón Que por más que no tenga sentido Aún se siente el calor Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no